¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómede Pamplona en España y SwissShop.mx en México Hoy, 21 de octubre de 2024, Victorinox saca a la venta la edición limitada Winter Magic 2024 Presentando en ella un diseño delicado hipnotizante de color azul graciar para rendir tributo al atractivo del invierno ¿Queréis verla? Pues como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros de la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta en este año 2024 La Winter Magic Limited Edition Y sí, hay que tirar cohetes, hay que lanzar fuegos artificiales Porque es la tercera novedad, tercera novedad en casi 11 meses No sé qué ha pasado este año Ahora me pongo serio, no sé qué ha pasado este año Pero es que este año en Victorinox solo hemos visto la Salox en enero y la Damasco en julio Esta sería la tercera novedad en casi 11 meses Y esta, que veréis en el próximo vídeo, sería la cuarta y las han lanzado el mismo día Porque hoy no solamente sacanle a la venta la Winter Magic, sino que también sale la Year of the Snake ¿Vale? Que veréis, insisto, en el próximo vídeo Pero este año no sé qué ha pasado para que en 11 meses Victorinox haya sacado solo 4 novedades Y la verdad es que los coleccionistas estamos un poco quemados Sinceramente, porque ni nosotros podemos seguir con nuestra afición Ni los cuchilleros, las cuchillerías pueden vender Ya que Victorinox no saca productos E insisto, no sé qué ha pasado para que este año ha sido lamentable Me gustaría que me dejas en los comentarios vosotros qué opináis acerca de este tema Porque supongo que la gran mayoría de vosotros seréis coleccionistas Yo no sé qué ha pasado, yo sé que yo quiero seguir con mi colección Y no puedo, Victorinox no me deja o no quiere Porque no hay novedades para que compremos Es verdad que en México, ¿vale? Los amigos mexicanos han tenido un poco más de suerte Porque hace unos meses salió la Compact Dark Wave Hace también un par de meses o así sacaron unas Spartan en diferentes colores de cachas Pero lo que es novedad, novedad, como esto Insisto, cuarta novedad o tercera y cuarta novedad En lo que va de año Y yo creo que pintaban la cosa porque poco más va a haber casi seguro Bueno y después de esta reflexión y de haberla compartido con todos vosotros Vamos ahora sí con esta Winter Magic Que como estáis viendo viene presentada dentro de esta caja de looks Que quiero recordar que Victorinox empezó a utilizar en el año 2020 Con la Pioneer Alox que tanto tanto nos gustó Me gusta mucho este formato Formato vertical, súper súper limpio Un cartón que no se estropea tanto como formatos anteriores Las esquinas son de otro tipo y aunque se nos caiga pues la caja viene en bastante buen estado Así que eso es bastante de alabar porque cuando compramos una edición limitada Lo que queremos es que tanto navaja como caja venga en perfecto estado Y este sistema o este formato me gusta mucho Además que es muy limpio, no sé He de deciros, si no lo he dicho ya, que yo no he visto esta navaja No la he visto y quiero que veáis mi reacción en directo, ¿vale? Como estáis viendo en la parte superior digamos de la caja Vemos un poquito lo que nos vamos a encontrar dentro Un paisaje nevado con unos árboles, unos copos de nieve, incluso unas estrellas Después una especie como de colgante que luego veremos Y el nombre Winter Magic Limited Edition 2024 Por este lado tendríamos este canto Por el otro tendríamos este otro Y por la parte de atrás tendríamos la referencia y el nombre del modelo Winter Magic 2024 He de deciros que esta navaja es la número 10 de la colección ¿Vale? Es cierto, es cierto y muchos sabéis Y para quien no lo sepa por ahí arriba os estaré dejando un vídeo Donde yo recopilé las dos colecciones hace dos o tres años que había, ¿vale? Es la décima de la colección principal Pero luego hay una colección secundaria Donde hay cuatro modelos más de Navidad, ¿vale? Insisto, para quien no haya visto ese vídeo Por ahí arriba os lo estaré dejando Bueno, pues esta es la número 10 Es un número muy redondo Y creo por lo que... ¡Oh! No lo había visto Claro, sí lo había leído Pero no lo había visto Que es algo que me llama mucho la atención Y no me... lo había leído pero no me había percatado Y es que la navaja Es transparente Mirad, qué chula No lo había visto De verdad, ¿eh? No me había parado a ver Lo había leído pero no sabía a qué se referían Y no lo había leído O sea, no lo había visto Qué chula Qué bonita es Vamos a darle unas vueltas Así a priori para que la veáis Qué bonita es O qué bonita es De verdad Posiblemente sea una de las ediciones más chulas que recuerdo Al loro, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? De las más bonitas que yo recuerde Esta Winter Magic 2024 De verdad, de corazón os lo digo, ¿eh? Qué bonita es Qué bonita Bueno Vamos a ello Cacha Eh... superior Vemos unos copos de nieve Unas estrellas El logo de Victorinox En color plateado blanco Luego vemos una casita, ¿vale? Donde La casita en la parte de atrás tiene Tres abetos Casita con chimenea Porque hace frío Y luego un caminito entre la nieve Me gusta mucho el diseño ¿Vale? Me gusta muy limpio también Una casita Tres abetos Y un poco de nieve Perfecto No necesitamos más cosas Pero el hecho de que las cachas Como estáis viendo Sean transparentes Me ha vuelto absolutamente loco Porque no me lo esperaba De verdad Me ha gustado mucho Y en la parte de atrás Pues tenemos Bueno Pues un diseño acorde Con lo que hemos visto en la parte de adelante Más nieve Y otros tres abetos Estrellas Y copos de nieve Me parece genial El modelo elegido para este año Ha sido el modelo Spartan de 12 funciones ¿Vale? Y esta edición Al igual que las últimas 5 Que yo recuerde Está limitada A 10.000 unidades Para todo el mundo Según Victorinox Además lo tengo ahí apuntado Nos presenta a través de esta pieza Cachas transparentes Y ligeras De color azul Glaciar Y un diseño Invernal Mágico Dejadme en los comentarios Porque posiblemente sea La más bonita de todas Si no contamos a Pioneer del 2020 Os lo digo de corazón De verdad La más bonita de todos Sin contar esa Pioneer De verdad 12 funciones Como antes os decía Y no podemos olvidarnos De un Agar No De un ¿Cómo lo llama? Desmontable ¿Vale? Que tiene aquí Que digamos que es un colgante Que me hace mucha gracia Lo que pone Victorinox Porque A ver No lo voy a sacar Pero ahí lo veis ¿Vale? Es un colgante con forma de abeto De árbol de navidad ¿Vale? Con forma de abeto Que pone Victorinox En la información que da Que no irrita la piel Eso quiere decir Que si tenemos pues un collar Y queremos ponerlo Agarrado el collar Podemos hacerlo Porque según ellos No irrita la piel Si lo queremos tener en la navaja Pues perfecto ¿Que lo queremos colgar al cuello? Pues también perfecto Pero está muy chulo ¿Eh? Muy muy chulo Hostia Como me ha gustado esta navaja De verdad Este año he estado yo Bastante alejado de todo Lo de Victorinox Digámoslo así De novedades No me he preocupado De cuando llegaban De cuando no De cuando las podía conseguir Y no había visto mucho No me gusta el tema de spoilers Pero es que este año Me parece La más bonita En cachas de seguidor La más bonita de la historia Si no me equivoco Ahora mismo Y no se me va la pinza La más bonita De todas Spartan 12 funciones Que vamos a ver de manera Muy muy rápida Para la gente que no la conozca Hoja grande Hoja pequeña Ya sabéis que estas cosas No me gustan Porque joder Todo el mundo conoce Lo que es una Spartan Pero hay gente que Se molesta si no lo hago Abre botellas Con destornillador plano grande Y desalizador de cables Y aquí tendríamos Abre latas Con destornillador pequeño Por la parte de atrás Tendríamos Punzón escariador Con ojal Y por último Tendríamos El sacacorchos Y ojo Porque hay dos cosas Que me han gustado muchísimo Que son Las herramientas de cacha Que son en color blanco A juego Con Con la navaja Digamos O con el motivo De la navaja Mirad que chulas son En color blanco Obviamente las pinzas La cabeza Llevaría en color blanco Y el palillo En color blanco Completo De hecho voy a ponerlo En la mano Para que se distinga mejor Y que lo veáis Que chulada Que chulada Bueno pues No se A mi me ha encantado Y a vosotros Bueno gente pues nada más Hasta aquí el video de hoy El video de esta Winter Magic 2024 Que se acaba de poner A la venta Hoy 21 de octubre Y que por supuesto Podéis encontrar O eso creo yo En las webs De nuestros colaboradores Del canal Cuchillería Gómez De Pamplona España Y SwissShop.mx En México seguro En Gómez No lo tengo tan claro Porque como siempre En España Pues nos llegan A cuenta gotas En resumen A mi me ha encantado Os lo he dicho antes Os lo digo ahora La estoy mirando Y me ha parecido La más bonita De todas De verdad Os lo digo Que yo recuerdo Ahora mismo Me parece la más bonita De todas Sin contar Esa Alox del 2020 Que será Y lo es Legendaria Dejadme en los comentarios Si ha gustado o no Y ya sabéis Que si os ha gustado el video La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos muy 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 pronto En el próximo video El video De la Year of the Snake Que ya tengo aquí Pero Tenéis que esperar Tenéis que esperar Unos poquitos días Nada más Chao Y feliz navidad Coño Si faltan dos meses Chao Chau 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 Chau